Este es el retorno de toda una leyenda, la esencia de Honda concentrada en un vehículo. Llega el Honda NSX, un superdeportivo híbrido, para pasear o disfrutar en circuito. Puedes comprarlo desde unos 180.000 euros. Cuenta con un motor construido a mano, un V6 biturbo de 3,5 litros, montado en la parte central del chasis de aluminio y comunica la potencia a través de una transmisión de doble embrague de nueve velocidades para lograr una respuesta instantánea. Los turbocompresores más pequeños y ligeros emplean dos exclusivas unidades de válvula de descarga electrónica para lograr mayor potencia. Y añade más potencia a través de un motor eléctrico trasero y dos unidades eléctricas situadas en la parte delantera. Cuenta en total con 433 kW y 645 Nm de par. El motor es una unidad híbrida autónoma. Recupera la energía eléctrica a través de la aceleración en curvas, además de ayudar realmente en las frenadas. Recarga continuamente la unidad de batería de iones de litio, manteniendo los niveles de energía mientras conduces. Una unidad de doble motor reduce el retardo normalmente asociado con los motores turboalimentados. Actuando directamente sobre el cigüeñal entrega una gran potencia al instante. El sistema de tracción en las cuatro ruedas SH-AV-WD Super Handling All-Wheel Drive es el primero de su clase utilizado en un superdeportivo. Al acelerar la entrega del par es instantánea, mientras que al frenar el sistema actúa en sincronía con los discos de freno, para ofrecer una respuesta inmediata. La transmisión de doble embrague de nueve velocidades se sincroniza perfectamente con la unidad de potencia V6 y el motor de tracción directa, haciendo pleno uso de la potencia de salida y la amplia curva de potencia del NSX. El puesto de conducción orientado al conductor te permite disfrutar al máximo de la experiencia de conducción del NSX, donde podrás conectar al instante con una selección de cuatro modos de conducción dinámicos. Get mueve en absoluto silencio eléctrico al vehículo. Sport es para una conducción equilibrada en carretera. El modo Sport Plus endurece la dirección y apura los cambios de marcha invitándote a juguetear con la línea roja. Por último, el modo Track ofrece una experiencia radical, tanto en la aceleración como en las curvas y frenadas, para disfrutar en circuito. Con una aerodinámica perfecta, la carrocería del NSX canaliza el flujo para mejorar el rendimiento, la refrigeración y la carga aerodinámica. Cuenta con un habitáculo diseñado para ofrecer comodidad en desplazamientos diarios y proporcionarte la conexión física que necesitas en pista. Dispone de todos los elementos tecnológicos propios de un vehículo de última generación, para disfrutar de la conducción con comodidad y seguridad. Dispone de todos los elementos tecnológicos propios de marcha. Dispone de todos los elementos tecnológicos propios de marcha. Dispone de todos los elementos tecnológicos propios de marcha.